Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tu amor verá Y a tu vento Yo sé que jamás Nadie más Se amará Como tengo de amar Nadie más se puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo beso en el centro No me grites por favor No me grites por favor Yo presiento Yo presiento Que todo volverá Mi argumento Yo sé Que jamás Nadie más Nadie más Se amará No me grites por favor 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 Muchas gracias.